La exposición Mandíngase África en Antioquia lleva fundamentalmente ese título, porque dentro del contexto antioqueño, fundamentalmente Mandíngase África es una expresión coloquial de uso muy corriente y esta es una huella lingüística de africanía que nos trae a colación fundamentalmente la presencia numerosísima de la gente mandinga, procedente de la África Occidental. En el departamento de Antioquia, o al departamento de Antioquia, fue el primer lugar, por decir, digamos, por señalarlo históricamente, a donde llegaron personas africanas procedentes de la África Occidental de la región comprendida entre la actual República de Senegal y la actual República de Angola, alrededor de 32 grupos étnicos o culturales. Pues esta exposición es, yo creo que la exposición más grande sobre África que se ha hecho en Colombia. Es un esfuerzo que se ve reflejado como en dos años de curaduría. Tenemos arte contemporáneo colombiano fundamentalmente, donde están obras del maestro Grau, de Gómez Aramillo. No solamente de arte contemporáneo, sino de piezas históricas que vienen de África, piezas que vienen de otras colecciones de museos, piezas de obras de artistas contemporáneos muy importantes. Están también obras muy importantes de la colección del Museo de Antioquia, como son las obras de la obra Horizontes de Francisco Antonio Cano, Problemas raciales y raza en la calle de Borarango y muchos otros, digamos, artistas. Este mural es in situ, entonces pude tener un diálogo directo como con la gente que pasaba. Incluso hay unas partes en las que los espectadores intervienen en la obra con algunos textos. Entonces encuentro unas temáticas que son pertinentes durante toda la búsqueda acerca de lo afro, como el estereotipo, el blanqueamiento y el racismo. No se pueden perder África en Antioquia, va hasta el 3 de marzo y hay una cantidad de muestras sorprendentes de arte.